¿En serio que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? Mi gobierno que entregó un gobierno a un país desendeudado, el doctor Néstor Kirchner que le pagó al Fondo Monetario Internacional, nosotros estafamos al país, defraudamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy, esto es una defraudación al Estado. Sin embargo, quienes trajeron el Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema, están en Qatar, mirando el Mundial. Últimas palabras. Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal, Ministerio Público Fiscal incluido. Porque si el día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare, fui muy generosa creo, en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. A los 20 días que los fiscales Luciano y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios, porque fue increíble el desapego, no solamente a las formas, después de todo no sería tal vez lo más importante, sino al fondo de la cuestión. Cuando yo estoy de acusada en los tribunales de Comodoro Pi, la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y Pi a Chile, todas, por supuesto, siempre orientadas hacia nuestro espacio político y específicamente también hacia quien habla. Cuando uno es víctima, entonces la figura de la asociación ilícita no existe. Si es asociación ilícita, un gobierno electo democráticamente en tres oportunidades. No es asociación ilícita lo que precisamente ha sido creado por el derecho para representar y castigar a las personas que se asocian con el fin de producir conmoción pública, que es uno de los ejes de la asociación ilícita. Tal vez porque en Comodoro Pino se considere que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública. Nada más que decirles que estas últimas palabras quería simplemente reflejar lo que nos ha pasado o lo que me ha pasado y me pasa con respecto a lo que es el manejo del Partido Judicial aquí en la República Argentina. ¡Gracias!